¡Hermanito, hermanito! ¡Ay, qué pasó, hermano! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Qué? ¿Ya este día? ¿Ya este día? Sí, ya se les dio, los pajaritos cantan y nuestra mamá nos abandonó, pero... ¿Sabes qué podría ser divertido en lo que vuelve? ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? ¡Jugamos por toda la casa! ¡Wiii! Mira, mira, hay juguitos... Quiero jugar a escondidas, o... O yo qué sé, tomamos, tomamos las cosas prohibidas de papá ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Espérate, espérate, hermanito! ¿Dónde están las cosas prohibidas de papá? ¿Tú sabes dónde están? No lo sé, pero hace rato había algo que soltaba humo y... Y estaba muy, muy chido... ¡Jugamos a las atrapadas! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah, hermano! ¿Qué pasa? ¡Me retrocute! ¿Qué es eso? ¡Parece una cara de asustada! ¡Espera, lo voy a probar yo! ¡Ah! ¡Se siente rico! ¡Diablo, señorita! ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Soy tu hermana? ¡Ehh! ¡Sí, Wisconsin, lo que sea! ¡Mira, mira, mira, hermanito, hermanito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué? ¿Qué? Acá está el cuarto de mamá y papá. ¡Ven, ven, ven, ven! Tal vez aquí están las cosas prohibidas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayer, ayer, mamá, estaba muy feliz! ¡Estaba gritando de la felicidad de aquí! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! Estaba gritando mucho, no sé. ¡Algo anda mal! ¡Mira esta arma! ¡Lanza, lanza, lanza naranjas! ¡Toma, toma, hermanito! ¡Tremenda tula! ¡Tremenda tula! ¡Sí, es que la tula! ¡Está muy bella! ¡Y disparad, disparad, disparadme si puedes! ¡Toma, hermanito! ¡No! ¡Ay, huevos! ¡Papá! ¡Toma, toma, toma! ¡Eso no duele! ¡Esas balas son de goma en Vietnam, eran de verdad! ¡Pero si son, si son naranjas! O sea, deben de oler un poquito, ¿no? ¡Ah, hermanito, hermanito, hermanito! ¡Cogí esto, cogí esto! ¿Qué es esto, qué es esto? ¡Eh! ¡No lo sé! ¡Acarralo, acárralo! ¡A ver, a ver! ¿Pudo disparar con esto? ¡A ver, a ver! ¿Qué puedes hacer? ¡Oh, eso es un lacer! ¡Es un lacer! ¡Vamos a hacer una guerra! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, hermanito, toma! ¿Sabes qué, sabes qué, juguemos de las atrapadas, de las atrapadas? ¡Listo, cerró! ¡Yo corro! ¿Cómo? ¡Tú quédate, tú quédate! ¡No, yo corro, yo corro! ¡Ah, bueno, tú corres! ¡Ay, por ti! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ves desescapar! ¡Eres muy lento! ¡Ay, no, yo estoy gordito! ¡Hermanito! ¡Te atrapé! ¿Qué es esto? ¡Un martillo! ¡Un martillo! ¡Uy, no! ¡Esas cosas son muy pesadas! ¡No las cargues! ¡No, yo quiero el martillo, yo quiero agarrar el martillo! ¡El coche, el coche de papá! ¿El coche de papá? ¿Sabes lo que significa? ¡Escaparemos! ¡Escaparemos! ¡A Las Vegas! ¡Yo siempre quise ir a Las Vegas! ¡Súbete! ¡Rápido y baboso! ¡Ah, no quepa, estoy gordito! ¡Hermanito, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Te recuerdas que mamá tiene una mesa, hijo, que la iba a reparar? ¡Ajá! ¡La repararemos nosotros! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Luego nos dirá que fuimos un error Así es ella, lisa, tierna por fuera y negra por dentro ¡Hermanito, hermanito! ¡Entonces vamos a reparar la mesa de mamá! ¡Vamos a repararla! ¡Espera! ¡Estoy buscando algo porque no veo que la mesa esté realmente rota! ¡Hay una mosca! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Adiós! ¡La rompiste, tonto! ¡No, mamá, nos va a matar! ¡Corre por tu vida! ¡Ay, una mosca tenía miedo! ¡Yo me voy para mi cuarto! ¡Pero tú eres tonto! ¡Vamos, vamos! ¡Niñas! ¡Vamos, hermanito, que hemos nos dejado! ¿Dónde están? ¡Hola, buenos días! ¡Ya volví de trabajar! ¡Hola, mami! ¡Nos vamos del país! ¡Nos vamos del país! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Para nada, Letsy acaba de romper la mesa! ¡No le mentimos! ¡Chocamos de romper la mesa! ¡¿Qué acaban de hacer el qué?! ¡Que Letsy rompió la mesa! ¡Que yo no rompí nada! ¡Yo no fui! ¡¿Qué hacen niños? ¡Cuál es el cuáles! ¡Fue a Letsy, fue a Letsy, mami! ¡Fue a Letsy! ¡¿Cómo que fue?! ¡Los dos fueron! ¡¿Qué hicieron?! ¡Son tontos! ¡Yo no fui! ¡Sí! ¡Tú sabes que yo soy un pan de Dios! ¡Te devuelto! ¡Te me hacen un castigo por esto! ¡No, no, no! ¡Yo voy a tener que hablar con tus padres! ¡Con su padre! ¡No, no, no, no! ¡Puedes defenderme, por favor! ¡A ver! ¡No! ¡A ver, hermanito! ¡Es un niño! ¡No puedes hablar! ¡No, no! ¡Deja de pegarle a mi hermanito! ¡Mejor danos de comer que tenemos hambre! ¡Ah, no, no, no! ¡Tenés que hablar! ¡Su padre no... ¡Ah, no quiero hablarle! ¡Espera, espera! ¿Papá volverá? ¡Sí! ¡Sólo para ustedes! ¡Tenemos padre! ¡Tenemos padre! ¡Tenemos padre! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo va a castigar bien feo! ¿Qué me muestro, padre? Bueno, ahora a comer frutas, niños ¡No, frutas no! ¡Sí, qué rico! ¡Sí, una pera! Y para la Lexi, su fruta favorita ¡Una banana! ¡No, pero las bananas no se comen! ¡Las bananas se sientan en ellas, ¿no? ¡Puedo hacerlo! Una vez, cuando tenía siete años, me senté en un plátano Y claro, eso cambió mi vida ¡Mira, mami! ¡Ya acabé de comer mi pera! ¡Mírala! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Pero aún no te liberas del castigo! ¡Ah, pero eres un gordo! ¡Hermanito, hermanito, hermanito! ¡Ven, ven, ven, hermanito! ¡Ven, hermanito! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Me puedes hacer un huevito frito? ¡Tú, tú, tú! ¡Sí, un cafecito también! ¡Ajá, sí! ¡Yo se la desclavo de esta casa! ¿Qué te pasa, qué te pasa? ¡Sí, somos los varones de la casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Hermanito, ven, hermanito, ven, ven! ¡Están muy mal si quieren que yo haga eso! ¡Quinto! Fíjate que allá arriba hay un botón Y si le pijaras... ¿A ver qué pasa? ¡Va a explotar la casa! ¡No lo hagas! ¡Le diré a mamá! ¡Yo asumiré la responsabilidad! ¡No lo hagas, no lo hagas! ¡Ay, ya se nos va a morir! ¡No! Bueno, igual seré hijo único ¡Me darán la playstico de mí solito! ¡Hermanito, ven, 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 ven! ¡Mira, mira, mira! ¡Un teletransportador! ¡No! ¡Espera, no! ¡Me quemo, hermanito! ¡Me quemo! ¡Niño, qué hacen en el otro! ¡Coplin, por qué estás negro! ¡Me quemo! ¡Me quemo, mijo! ¡Te quemaste! ¡No! ¡Se nos petan, tío! ¡Niño! ¡Niño! ¡Niño pendejo! ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡Coge a mi hermano! ¡A mí no! ¡Oye, eso es para los perros! ¡No es para los bebés! ¡Qué haces, maltratadora! ¡Eso es maltrato! ¡Quieto! 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 ¡A otra vez a castigar! ¡Nos vamos a escapar de casa! ¡A las tejas! ¡Nos vamos! ¡¿Dónde va? ¡No! ¡Nadie se va! ¡Escaparemos! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Mi mami me cogió! ¡Suelta a mi hermano! ¡Cada! ¡No vale! ¡Dos cabros los golpeó! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda hermanito! ¡No! ¡No! ¡Muérate, tío tonto! ¡Es maltratadora hermanito! ¡Es muy maltratadora! ¡Corre, bonito! ¡Corre! ¡Vámonos de la casa! ¡Corre, corre! ¡Nos vamos de la casa! ¡Ustedes no se van a ninguna parte! ¡No! ¡A ninguna parte! ¡Hasta la próxima! ¡No tienen las llaves para salir! ¡De dónde queda la frontera! ¡A pata vamos! ¡Pero no! ¿Qué es esto? ¡Van a quedar y se van a matar! ¡Maja! ¡Eh! ¡Mami! ¡Mami me agarras! ¡Mami huele raro! Huele raro Sí, huele a pe... ¡Sucio! ¡Báñate! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡No me quiero bañar! ¡A ti cochino me voy a quedar! ¡No me gusta el champú! ¡No me gusta el jabón! ¡A ti cochino me voy a quedar! ¡A ti cochino me voy a quedar! ¡Espera! ¿Qué es un bañón? ¡Hace un día! ¿Cierto? ¡Sí, sí, sí! ¡Mentira! ¡Una! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Niño! ¡Haca de ahí! ¡Puedo volar! ¡Mi hermano es un ángel! ¡Haca de ahí! ¡Niño! ¡Hai quedado de cabeza conmigo! ¡Hermanito! ¡Diño! ¡En tu coche! ¡Hermanito! ¡Nos vamos! ¡Aaah! ¡No sé manejar esta cosa! ¡Los otros no vuelan! ¡Mami! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Niño! ¡Vájame ahí! ¡No sé cómo detener esta cosa! Bueno chicos, luego de esta aventura medio rara con Alexi Volador Creo que es hora de bañarnos que huelen muy mal ¡Muy mal! ¡Yo me niego! ¡Mami! ¡Aguérdate que mi hermano es otaku! ¡Me da muy igual! ¡Entre! ¡A bañarse! ¡Hermanito! ¡Métete! ¡Métete! ¡Yo también me quiero meter a bañar! ¡Soy muy cobarde! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ahí está en la escena del Titanic! ¡Mami! ¡Cómo sube! ¡Entra! ¡Sucio! ¡Allá voy Jack! ¡No! ¡Oh! ¡Me ahogo! ¡No muero! ¿Cómo que se ahoga? ¡Se está limpiando mi jabón! ¡Ya! Creo que llegó mi fin ¡Hasta aquí mal! ¡No le insultó a saboncitos! ¡Sal! ¡Sal niños! ¡Niño! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano se está muriendo! ¡Aaah! 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 ¡Ya no puedo con ustedes! ¡No los soporto! ¡No los aguanto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde nos vas a llevar? ¡Alexis! ¡Ven! ¡Eh! ¡No puedo morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no los aguanto! ¡Vamos! 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 ¡Donde el auto nos lleva a la guardería y se quede para siempre porque nunca los voy a buscar! ¡Aaah! ¡Hermano! ¡Creo que hicimos enojar a mamá! ¡No! ¡No! ¡Es que en la guardería se dan los guamazos! ¡No quiero guamazos! ¡No quiero guamazos! ¡No quiero guamazos! ¡No quiero guamazos! ¡Vámonos! 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 ¡Y de paso los guamazos siguen votando mal! ¡Allá nos dan galletas dietéticas! ¡Yo no quiero galletas dietéticas! ¡Entro en el auto! ¡Vamos! ¡Ya no hay internet! ¡No puedo ver a Willy! ¡Yo voy en el coche! ¡No! ¡No! ¡Pero si vamos conduzco yo! ¡Al autito! ¡Conduzco yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al auto dije! ¡Ay! ¡Buenas voy al auto! ¡Es fácil! ¡Quiero conocerte! ¡Sí! ¡¿Dónde me puedes conducir? ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¡Bueno nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de paseo! ¡Hermano! 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 ¡No! ¡No! ¡Nuestra mamita dejó en la guardería! ¡Oh! ¡Creo que llegó la hora! ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Vamos a tener un duelo a muerte con cuchillos! ¡Hermano! ¿Qué es esto que me acabo de encontrar? ¿Qué es esto? ¡Eso es de la maestra! ¡Ay! ¡Eso lo tenía en mi tracer! ¡¿Cómo?! ¡Mi copo! 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 ¡Gol!